Ok, en este segundo ejercicio, entonces se les solicitaba el siguiente enunciado, considera el siguiente game tree, el cual contiene nuevos maximizadores, minimizadores y probabilísticos, para los cuales todas las opciones tienen la misma probabilidad. Posterior a eso, entonces se les mostraba el siguiente game tree, en el cual vemos involucrados valores terminales, valores minimizadores, maximizadores y expectimax. Algo que podría haberles causado duda es, si no está respetando los turnos, y lo cierto es que pueden existir juegos con reglas, donde no necesariamente van a ser turnos realmente estrictos, en los cuales siempre haya alternancia perfecta entre minim y maximizador. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Llenar los valores de acuerdo a las reglas de expectimax que discutimos durante la clase, entonces el resultado final hubiera sido este. ¿Cómo llegué a este resultado? Voy a hacer zoom, para que se vea bien. Este es un nodo maximizador, por lo tanto tomo el máximo, este es un nodo minimizador, por lo tanto tomo el mínimo entre los dos, es 40, este es un nodo expectimax, por lo tanto a menos de que estos no tengan probabilidad forzada, es un promedio, promedio entre 10 y 40, 40 más 10 es 50, dividido 2 es 25. Aquí nuevamente tenemos un expectimax, promedio entre 8 y 12, sumamos 20, dividido 2 es 10, minimizador entre 16 y 10 es 10, y el resultado final de ejecutar todo el algoritmo hubiera sido maximizador entre 20 y 10 y 25, 25. El primer item que se le solicitaba era coloque los valores en los nodos faltantes y aplique pruning, si no es posible justifique su respuesta. Ahora, recuerden que para saber si nosotros podemos aplicar o no pruning es el establecimiento de asíntotas, para lo cual hubieran tenido que ejecutar formalmente alfabeta pruning, sin embargo, para no complicar el ejemplo, era fácil de ver que alfabeta pruning si hubiera aplicado pruning. En caso yo resuelva esto utilizando pruning, hubiéramos partido entonces de 20, 20 es el único valor maximizador de esta rama, por lo tanto este se hubiera convertido en el valor de la rama. Al explorar de izquierda a derecha, arriba hacia abajo, yo tengo que este es un nodo minimizador, y como es un nodo minimizador, el primero que sube es 16, y el valor 16 solo va a ser reemplazado si aquí hay menor o igual a 16. Pero no importa, ya no vale la pena explorarlo, porque podría ser pruning desde acá, porque yo ya sé que hay un maximizador 25, perdón, hay un maximizador 20, que fue el que subió de esta rama. Entonces, para que esta rama valiera la pena, todo esto de acá tendría que darme más de 20, pero yo ya sé con el minimizador que es 16 o menos, ya no vale la pena explorar esta rama, hice prúnica. Continúo en la siguiente, tengo una Spectimax, por lo que estoy forzado a bajar, continúo acá y es un nodo minimizador, obtuve entonces 40. 40 por otro lado, ¿esta rama vale la pena explorarla? Si y solo si puedo o soy capaz de obtener menor o igual que 40. Bajo, y este es un nodo maximizador, por lo que originalmente hubiera obtenido un 50, y va a cambiar su valor, solo si es mayor o igual que 50. No tiene sentido seguir explorando, yo ya sé que para que sea factible tiene que ser mayor que 50, entonces, y no puede cumplir con el criterio de menor de 40. Y cualquier otra rama que hubiera aquí, que podría haber N ramas, van a quedar descartadas. Entonces, en estos dos puntos, era una candidatura para el pruning, porque aquí eventualmente iba a maximizar, podría alterarse el valor, pero no tengo la posibilidad de seguir ejecutando. El resultado final hubiera cambiado, sí, pero las asíntotas me hubieran evitado explorar ramas con pruning. Recuerden que en pruning, al final se alteraba el resultado final. Bueno, cambiamos para ver el ejercicio 3. Ok, en el ejercicio 3 se les presentaba un CSP con restricciones binarias. Eso implica que las dos variables no deben de tener el mismo valor. Con la restricción binaria, entonces esto implica que, básicamente, aunque el dominio fuera 100, dominio fuera 1000 o dominio fuera 5000, con que uno tenga valor, el resto tiene que ser 5000 menos 1. 5000 menos 2, o si su dominio fuera 101, entonces tengo 101, 101, 101, 101, 101, y si, por ejemplo, asigno A, el CSP forza a que este A que se acaba de asignar, se elimine de sus vecinos, dependiendo si aplico Forward Checking o Arc Consistency, que no son lo mismo. Entonces, lo vamos a resolver y analizar. Cambio de nuevo pantalla. Ok, entonces, lo que yo tengo acá representa al CSP y tenía que responder únicamente a 3 preguntas. Entonces, recuerden que la variable puede tener un dominio mayor que 100. ¿Cuáles son sus valores? No lo sé. Podrían ser, por ejemplo, números donde cada uno de estos llegue a 99,100. Este va a llegar desde 1 hasta 99,100. O podrían ser colores, no lo sé. El problema es conceptual. 99 y 100. 1, 99, 100. 1, 99, 100. 1, 99 y 100. La primera pregunta es, ¿un valor es asignado a A? ¿Cuáles dominios se verán impactados si se ejecuta Forward Checking? Supongamos que asignamos el 1. En Forward Checking, nosotros lo que tenemos que verificar es la consistencia de los arcos. Conformar arcos desde y solamente los vecinos inmediatos. Los vecinos inmediatos de A eran C, D y B. Estos van a conformar arcos hacia A. ¿Cómo se ejecuta Forward Checking? Es básicamente un filtering inmediato. Y en el filtering inmediato yo tengo que eliminar de los dominios... Perdón, tengo que eliminar el valor de los dominios en las colas de los arcos. Si asigné 1, eliminaría el 1 de aquí, el 1 de aquí, el 1 de aquí. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles dominios se verán impactados por Forward Checking? Se vería impactado el dominio de C, el dominio de D y el dominio de B. ¿Por qué no toma en cuenta lo demás? Esto es Forward Checking. No es Arc Consistency, por lo tanto no tengo que chequear todos y cada uno de los que estamos verificando en este momento. Solo voy a preparar mi hoja para el siguiente problema. Ok, entonces la pregunta número 2 dice así. Un valor es asignado a A, lo que acabamos de hacer. Luego se ejecuta Forward Checking en A. Ya, ejecute Forward Checking. Todos estos van de 2 hasta 100, 2 hasta 100 y 2 hasta 100. Y luego asigno el valor de B. ¿Cuáles son los dominios que se verán impactados si se ejecuta Forward Checking para B? Como A ya está asignado, y esta era la pregunta conceptual, yo ya no voy a ejecutar Forward Checking en A. La regla de Forward Checking es que asigno, supongamos que en este asigné el 99. Lo que implica que se van a conformar arcos desde sus vecinos. Y sus vecinos son C, E y A. Ahora bien, el dominio de A no lo puedo alterar porque ya tiene un valor. El dominio de C, por otra parte, sí. Entonces, si ya asigné el 99, también saco al 99. Y en E, si ya asigné el 99, saco al 99. Siempre se saca de la parte de atrás de la flecha. Resultado final, acá lo que yo hacía era cambiar los dominios de C y E. Ok, tercera pregunta. Un valor es asignado a A. Diferente de la pregunta anterior, yo no tenía varios pasos en el futuro. Estoy partiendo de A0. ¿Cuáles dominios se verán impactados si se ejecuta ARC Consistency? Si yo asigno 1 en A, el inciso número 1 me dice que se va a alterar el dominio de C, D y B, que son los inmediatos. Entonces, si se alerta C, ARC Consistency también verifica los vecinos de los vecinos. Entonces, sus vecinos son F. Y si se hace ARC Consistency para B, sus vecinos son E. Entonces, como hemos visto en otras ocasiones, ARC Consistency desencadena un efecto. Pero la pregunta lo que me decía es, ¿qué dominios se van a ver afectados? Entonces, se ven afectados los de los vecinos inmediatos y los de los vecinos de los vecinos. Entonces, también se vería afectado el dominio de E y de F. Este era un ejercicio netamente conceptual. Respuesta final. Si solo asigno A y aplico Forward Checking, se eliminan de C, de D y de B. Si asigno B luego de que asigné A con Forward Checking, también se verifican y se cambian los dominios de C y E. Porque son los vecinos de B. Y si aplico Forward Checking y ARC Consistency al asignar A. Básicamente, por la configuración de vecinos. Primero se alteran los inmediatos que fueron C, D y B. Y posteriormente, ARC Consistency también va a alterar. Si estos se alteran, que ya tenemos certeza, los de los vecinos de los vecinos. Entonces, tengo que se altera también el dominio de F y el dominio de E. Entonces, esta era la respuesta al ejercicio 3. Bueno, pausa y pasamos al 4. Ok, el ejercicio 4 era un ejercicio de un problema de Expectimax nuevamente. Y nos dice así. El cumpleaños del pequeño Timmy Tim está a la vuelta de la esquina y se ha prometido un juguete. Sin embargo, el comportamiento de Timmy ha sido en los últimos días malévolo. Mientras que su padre piensa que su regalo debe ser el menos costoso. Por el contrario, Timmy busca siempre el regalo más costoso. Entonces, el papá es minimizador y Timmy es maximizador. Y usted como estudiante de Inteligencia Artificial tiene la última palabra, dado que no los conoce. Y debe de elegir en forma completamente aleatoria. De acuerdo a la situación descrita en la gráfica 5.1. Entonces, la gráfica 5.1 es esta de acá. La vamos a pasar al papel para que tengamos cómo trabajar. Entonces, hago la transición. Ok. Entonces, el CSP está en el papel de la siguiente forma. Tengo un turno para el papá, que funciona como minimizador. Tengo un turno para Timmy, que funciona como maximizador. Porque él quiere maximizar su solución. Y ustedes tienen el control sobre el nodo de Expectimax. El problema, entonces, solicita varios incisos. El primero es el siguiente. Llena el gráfico con los valores que no sean dependientes de X y Y. En otras palabras, calculen los valores Expectimax. 50 más 20 es 70, promedio 45. 50 más 30 es 80, promedio 40. 25 más 35 es 60, promedio 30. Y este no lo puedo llenar porque no tengo el valor de X y Y. El primer inciso era el más fácil. Entonces, tengo... Déjenme chequear si las cantidades están bien. No, este es 70. Entonces, la mitad no es 45, sino es 35. Ok. 35, 40, 30, todavía no lo tengo. Inciso 1, terminado, promedios. Ok, entonces, en este momento yo avancé un poco con la solución. Pero la pregunta dice así. ¿Para cuáles valores de X harían que el papá seleccione siempre Emery Bill sin importar el valor de Y? Analicemos la situación. Yo también coloqué el valor de Emery Bill porque este es un nodo maximizador. Y ya sé que el máximo entre 35 y 40 es 40. Papá, por otro lado, es un nodo minimizador. Entonces, siempre va a tomar la rama con el valor menor. La pregunta dice así. ¿Cómo le hago para que sin importar el valor de X y el valor de Y? ¿De Y o qué valor de X sin importar lo que tenga Y? Haría que el papá seleccione Emery Bill. O en otras palabras, de alguna forma tengo que forzar en este inciso que esta rama sea superior a 40. Si es superior a 40, siempre va a ir hacia Emery Bill. Si fuera menor que 40, va a tomar este camino. Pero lo que me piden es colocar un valor a X de tal forma que el papá siempre se vaya por aquí. Tengo que forzar que X sea 40. Ahora analicemos la situación. Esta rama me da como garantía únicamente 30. Por lo que la puedo descartar al menos para este análisis. Yo lo que quiero es que esta de acá me dé más que 40. Y entonces lo puedo plantear en una ecuación donde X más 36 más Y dividido 3, que es el valor de Expectimax, sea mayor que 40. Entonces yo puedo simplificar la ecuación y diría que X, vamos a irla resolviendo. X más 36 más Y es mayor que 40, por 3, 120. X más Y es mayor que 30, 120 menos 36, esto es 84. Entonces X debe de ser mayor que 84 menos Y. ¿Cuál es el peor escenario para Y? Si este es 0, porque estamos hablando de dinero, es el peor escenario, porque es el menor valor que yo puedo aportar hacia el promedio. Idealmente este sería 100, 200, 300 para que sea más fácil llegar al mayor o igual que 40. Pero en este momento el peor escenario de Y, sin importar el valor de Y, es 0. Entonces la respuesta es, para que el papá siempre tome como opción Emery Bill, X debe de ser por lo menos 84. Sin importar que Y sea 0, 84 va a forzar que el valor de esta rama sea mayor o igual que 40. Y en el momento que es mayor o igual que 40, puedo entonces llegar a una solución. Y de esta misma forma podemos resolver el segundo inciso. El tercer inciso, perdón. El tercer inciso nos dice, si sabemos que el valor máximo de Y es 30, ¿Cuáles valores de Y resultarán en un juguete de Games of Berkeley sin importar el valor exacto de Y? Bien, entonces lo que nos están preguntando es, ¿Y tiene como máximo 30? ¿Cuál valor de X va a resultar o derivar en un juguete de Games of Berkeley? Entonces, ¿Cómo hacemos ahora para asignar un valor a X? De tal forma que en lugar de forzar hacia aquí, forcemos hacia Games of Berkeley. Como este es un nodo maximizador, para forzar ahora sí a esta rama, en lugar de tomar en cuenta mayor o igual que 40, es al menos menor o igual que 40. Games of Berkeley es 30, entonces para que tome Games of Berkeley y no esta rama, esta rama tiene que ser menor o igual a 30. Si es menor acá, va a tomar Games of Berkeley sabiendo que esto tiene que ser menor o igual que 40. ¿Cómo lo hacemos entonces? Entonces, en este momento, al igual que como hice en el inciso anterior, puedo plantear de nuevo una ecuación, para que X más 36 más Y, dividido 3, que es el valor de Expectimax, sea menor a 30. Descarto el igual porque el valor de 30 ya lo tengo aquí. Ok, entonces resolvemos la ecuación, 3 por 3 es 9, entonces sería X más 36 más Y, menor que 90. X más Y debe de ser menor que 90, menos 36, 54. Y el que estoy buscando es X. Entonces llego a mi forma final. X debe de ser menor que 54, menos Y. Pero yo ya tengo un valor aproximado que es 30. Entonces X debe de ser menor ante el peor escenario de Y, que es 24. 54 menos 30, 24. La respuesta es, para que siempre resulte el Expectimax en un resultado de Emeryville, perdón, de Games of Berkeley, X debe de ser 24 o menos. Y esa era la solución al ejercicio 4.